Baila, baila, con puto rojo, o sea mi cumbia, con pistas Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mi Si siente un frío en tu corazón, seré tu abrigo Tu ilusión, hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Júbete morena Chama, chai, machi, chai Yo siempre te he amado Ay amor, yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Con mi amor, con tu amor de Dios Nunca te voy a fallar Tu corazón, no volverás a llorar Siente un frío en tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Vivo muriendo por ti Vivo muriendo por ti Ay, yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor Sin mi vida, mi vida No sé, no volverás a llorar No sé cómo podré No vivir Si siente un frío en tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.